Durante un recorrido por lo que será la nueva unidad deportiva azteca, ubicada en la delegación Cerro Colorado, el alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, comentó que dentro de 80 días, cuando concluya su administración, serán 25 hectáreas más acondicionadas como espacio deportivo en Tijuana. Dijo el primer edil que esto corresponde no solo a un plan de infraestructura, sino también a un proyecto integral de combate a la delincuencia. En esta colonia de la ciudad es donde ha estado más agudo la venta de droga. Desde donde está el Estadio de los Potros, toda esa zona, Infonavit Presidentes, aquí en el Azteca, ha estado delicado. Hemos estado combatiendo desde el punto de vista policíaco, pero yo le apuesto a que igual como en la José Santos Mesa, los niños que andaban antes de ociosos en la calle, ahorita están jugando fútbol, están jugando tenis, yo le apuesto a que lo mismo tengan aquí un lugar resguardado, seguro, para ir disminuyendo los índices de delincuencia. Dentro de su proyecto de 100 días para finalizar su gobierno, el alcalde de Tijuana comentó que se dará especial atención al deporte y la cultura, de ahí que se está llevando a cabo en las colonias populares de la ciudad un programa musical junto con la Orquesta de Baja California para llevar la música clásica a todos los rincones del municipio. Con la Orquesta de Baja California acordamos hacer núcleos culturales con niños pobres de colonias de incidencia delictiva alta y les anuncio que tenemos 100 niños, 100 niños que hace 5 meses no conocían ni el nombre de los instrumentos y ahorita ya pueden en una orquesta, te pueden dar piezas de 10 minutos. Sobre las peticiones que aún hacen los vecinos al presidente durante sus recorridos, Jorge Ramos comentó que todas esas inquietudes se les hará llegar al equipo de transición. Voy a hacer una relación de todas las cosas que la gente me pide, para entregarla al equipo de transición, entregar el listado de cosas, porque los ciudadanos no deben de padecer de que un gobierno viene y otro se va, que los acomodos los paguemos nosotros, no la población. Entonces voy a empezar a recibir peticiones que me hace la comunidad, las que alcanzo a hacer en mi tiempo las termino y las que no le voy a pasar a Carlos Bustamante el listado, el listado de esas peticiones para que en cuanto lleguen ellos también le respondan a la gente. Por lo pronto en noviembre se estarán inaugurando la mayoría de las obras que hoy están en proceso y estiman que muy pocas quedarán inconclusas. En Tijuana con imágenes de Jorge Jiménez, Roxana Di Carlo, en síntesis.